El CAF es un controlador automático de flujo. Su función es activar la bomba al detectar circulación de agua y apagarla cuando ésta deja de fluir. Este controlador no mantiene las cañerías presurizadas, lo que reduce la probabilidad de roturas en las mismas. Tiene la ventaja de no activarse con pequeñas pérdidas, además de contar con un funcionamiento silencioso. En este caso, les mostramos el funcionamiento del controlador junto a la bomba centrífuga CPM bajo tanque elevado. Instalación Instalación Proceda a la instalación sanitaria con los accesorios necesarios. Luego verifique el manual para realizar la correcta conexión eléctrica entre la bomba centrífuga y el controlador. Conecte a la corriente eléctrica para comenzar su funcionamiento. La recordamos que es importante que la distancia mínima entre la base del tanque y el grifo más alto sea de al menos 50 centímetros. El SKF es un controlador automático de presión. Su función es activar la bomba al abrirse el paso de agua, gracias a que detecta la descomprensión de la cañería, y la desactiva al cerrarse el paso cuando detecta una determinada comprensión de la cañería. Este controlador no permite el funcionamiento en seco. A su vez, no requiere presión mínima de ingreso, por lo que puede funcionar por encima de tanque cisterna, y tampoco requiere altura específica de instalación bajo tanque elevado. En este caso, les mostramos el funcionamiento del controlador junto a la bomba centrífuga CPM bajo tanque elevado. Instalación Para comenzar la instalación, corte el paso de agua. A continuación, coloque el controlador automático de flujo en la salida del agua de la bomba, respetando el sentido del flujo del agua. Proceda a la instalación sanitaria con los accesorios necesarios. Luego, verifique el manual para realizar la correcta conexión eléctrica entre la bomba periférica y el controlador. Conecte a la corriente eléctrica para comenzar su funcionamiento. En el caso de tanque cisterna, recomendamos la colocación de una válvula de retención Valforte en el extremo de la cañería que va al tanque, mejorando la succión de la bomba. CAN Automatiza el proceso de llenado o vaciado de tanques tanto elevados como cisternas. Asegura que la cisterna siempre tenga el nivel adecuado a efectos de proteger la bomba. Puede instalarse como reemplazo de todos los modelos de automáticos de tanque. PRECAUCIONES El flotante no trabajará en medios ácidos y o corrosivos. El flotante dejará de ser estanco y no funcionará más. El interruptor flotante deberá ser conectado a un contactor cuando la bomba supere los 750 watts. El interruptor no funcionará en medios a presiones mayores a un VAR, presión ambiente. PRECAUCIONES